La protección empieza por una denuncia. La policía insiste en que es imprescindible denunciar al agresor de una mujer maltratada. En el Día Internacional contra la Violencia de Género, pide a todos los que estén cerca de la víctima que den un paso más. No solamente es la víctima la que tiene la responsabilidad de la denuncia, porque la víctima se encuentra en un momento muy difícil, ha pasado por un trance que ha dejado su autoestima bastante dañada. Entonces yo creo que debemos ampliar un poco el mensaje de la denuncia a ámbitos como por ejemplo sus vecinos o su familia. No la más allegada, las madres, los padres sí suelen apoyar y denunciar, pero incluso otros familiares no tan directos, todos tenemos responsabilidad en la denuncia de estos casos. 1.500 policías trabajan en la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a las Víctimas, agentes que velan por la seguridad de las mujeres maltratadas 24 horas al día. Intentamos que esa protección sea lo más amplia posible, no solamente con las medidas policiales, sino también las de autoprotección que indicamos a la propia víctima. Nosotros le damos una serie de recomendaciones, una serie de pautas que deben cambiar en su vida cotidiana, para que ella misma contribuya a su seguridad, que es algo fundamental. El agresor, cuando el juez lo decide, lleva un dispositivo que registra dónde se encuentra. Si se acerca a la víctima, salta el alarma. Lo primero es localizar a la víctima y protegerla, vaya a ser que esté la persona más cerca de lo que pensamos. Una vez localizada la víctima, otros indicativos van a por el agresor y detenerle porque comete un delito, un cliente de condena. En 2012, 43 mujeres han muerto por agresiones de sus parejas. Solo siete de ellas habían denunciado. El color de ellos no lo saben, no eran todos iguales.